Buenas tardes, mi nombre es Vicente Montiel, soy experto en marketing online y os doy la bienvenida a este nuevo webinar que forma parte de la oferta formativa que la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía pone a disposición de las pymes y personas autónomas a través del programa Empresa Digital. En el webinar de hoy, que hoy es miércoles 19 de junio, si no puedo recordar mal, vamos a hablar sobre el uso de WhatsApp Business para potenciar las ventas online. Os doy la buenas tardes a todos los que os estáis conectando en este momento, a través del chat yo puedo visualizar vuestros comentarios y ahora os explicaré un poco cuál va a ser la dinámica que seguiremos en el webinar. Vais a ver que este webinar está estructurado en diferentes apartados, al finalizar cada uno tendréis la oportunidad de resolver las dudas que os vayan surgiendo e igualmente al finalizar trataremos de abrir un turno de preguntas para contestar todas las dudas, cuestiones, preguntas que os hayan quedado poco claras. Comentaros también que al finalizar, esto es muy importante, y antes de que os vayáis os pasaremos un enlace a un cuestionario para que valoréis, espero que positivamente, la formación que vais a recibir esta tarde. También os recuerdo que la formación va a quedar colgada después en un enlace para que podáis visualizarla y estar a vuestra disposición sin ningún tipo de problema. Y ya sin más demora vamos a dar comienzo a la formación. Lo que vamos a hacer hoy básicamente son seis puntos, van a ser seis bloques. En esos seis bloques que os voy a presentar en este momento vamos a darle una visión general a lo que es la nueva herramienta WhatsApp Business. Empezaremos preguntándonos y resolviendo qué es esto del WhatsApp Business. Después hablaremos de por qué debemos de integrar WhatsApp Business en nuestra estrategia de ventas online. Debo suponer que los que asistís o los que estéis visualizando esto tenéis algún conocimiento de marketing online, básico, experto, medio, cada uno en su nivel y sabéis que nos dedicamos al marketing online y a las ventas. Y por lo tanto tenemos que tener una estrategia de ventas online en la que podamos integrar esta herramienta. ¿De acuerdo? En el tercer bloque explicaremos cómo funciona WhatsApp Business y además cómo lo podemos integrar con otras herramientas de WhatsApp ya disponibles. En el cuarto bloque hablaremos sobre los errores que debemos evitar cuando usemos WhatsApp Business en nuestra estrategia y es muy común que bueno pues por desconocimiento utilicemos WhatsApp Business de la misma forma que utilizamos el WhatsApp habitual y eso es algo que no debemos de hacer como luego iremos desarrollando. En el quinto bloque veremos algunos casos de éxito no solamente de WhatsApp Business sino de el uso de WhatsApp dentro de una estrategia comercial que bueno pues supongo que os van a gustar cuando los veáis y se pueden replicar sin ningún tipo de problemas. Y por último hablaremos sobre tendencias puesto que WhatsApp Business es una herramienta muy nueva y todavía está en desarrollo. Eso significa que bueno pues de alguna manera tendremos que desarrollarlo. Yo no sé si estáis viéndome o no estáis viéndome. Si sois tan amables de ponerlo en el chat porque no sé si funciona bien. Para asegurarme simplemente que no hay ningún problema. Debo suponer que está saliendo bien. Perfecto. Te vemos, se me ve bien, hola, sí, perfecto, perfecto. Pues ya me quedo tranquilo y podemos continuar. Vamos a tener tres objetivos fundamentales en este webinar. Lo primero es descubrirlo, descubrir qué posibilidades nos ofrece WhatsApp en nuestro negocio. Muchas gracias por vuestro comentario y se me oye. Además así me aseguro que son las cuatro y media, es una hora intempestiva y que estáis despiertos, que no sabéis que estáis ahí. El segundo va a ser conocer los conceptos principales de WhatsApp Business y por último que seáis capaces de plantear una estrategia con un cierto nivel de conocimiento de la herramienta. Estos van a ser los tres objetivos que nos hemos marcado en nuestra presentación de esta tarde. Y vamos a empezar con una pequeña introducción. A la hora de definir lo que es WhatsApp Business lo mejor es ir a la definición que hace la propia herramienta, es decir, el propio WhatsApp. El propio WhatsApp lo que nos dice es que WhatsApp Business es una aplicación gratuita para empresas y negocios pequeños. Yo particularmente lo de pequeños lo quitaría, ¿verdad? Es decir, para negocios yo lo dejaría ahí, pondría para negocios, punto. ¿Vale? Porque pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero efectivamente los negocios pequeños van a tener una herramienta a su alcance de un gran poder que vais a ver dentro de un momento, ¿de acuerdo? Entonces lo de pequeños a mí me sobra, pero bueno, ellos lo ponen así, pues lo dejamos así, ¿de acuerdo? Esta aplicación actualmente está disponible en Android, pero también ya la tenéis en el Apple Store, en iOS, ¿vale? Esto es muy novedoso. Hace muy poco tiempo que la aplicación está para iPhones, puesto que nació nativamente para Android y, bueno, pues para todos los usuarios de iPhone ya la podéis bajar desde hace bastante, bastante, bastante poco, ¿vale? Las características que tienen las vamos a ir viendo durante el webinar y veréis que va a ser la misma plataforma que estáis utilizando habitualmente con vuestro WhatsApp, pero con características de negocio. Así que vamos a empezar directamente con el primero de los módulos, que es el módulo donde vamos a definir qué es WhatsApp Business. WhatsApp Business es una herramienta de marketing, no es una herramienta de mensajería para persona o contra persona, sino que es una herramienta de marketing. Una herramienta de marketing, además con permiso del usuario. Cuando vamos a utilizar WhatsApp Business, el usuario tiene que haberse agregado a nosotros. Esto es lo que debemos de hacer, lo que éticamente debemos de hacer. Aquí hay una diferencia de concepto muy importante con respecto al WhatsApp habitual. En el WhatsApp habitual lo que tenemos son contactos. Lo que tenemos en WhatsApp Business son clientes. Entonces, los clientes no tienen por qué ser amigos. No vamos a utilizar el mismo lenguaje, no vamos a utilizar la misma estrategia y no está pensado para lo mismo. Pero, en cuanto a interface, no existe ninguna diferencia entre el WhatsApp habitual y el WhatsApp Business. Y, de hecho, los podemos hacer coexistir sin ningún tipo de problemas dentro del mismo móvil. Lo que pasa es que con dos números distintos, ya lo veréis, ya luego lo explicaremos. Entonces, tenemos que intentar, de alguna manera, distinguir el uso de uno y de otro, porque si no puede llevarnos a errores. Porque la interfaz, ya os digo, que no se distingue. Es prácticamente lo mismo. Está pensado para servicios de atención al cliente, para servicios post-venta, para difundir campañas. Veréis, a modo de introducción, y por si no lo conocéis, existe en el marketing online, en concreto dentro de lo que se llama inbound marketing, marketing de atracción, un funnel, un embudo de conversión que establece que existen tres fases dentro del trato que tenemos con nuestros clientes. La primera fase es una fase de atracción, es una fase donde tenemos extraños, son gente que no nos conoce y gente que nosotros no conocemos, que no son nuestros clientes, pero que de alguna manera han llegado a nosotros. Entonces, en esa fase tenemos que darles herramientas para ser atractivos, herramientas para que esa posibilidad que se ha generado, que nos han visto, se pueda convertir en una oportunidad. Ahí juegan un papel primordial las redes sociales y demás, y también WhatsApp Business nos va a permitir darles a los usuarios una interfaz con el cual comunicarnos. Tradicionalmente, en esta primera fase, lo que intentamos lograr en el marketing online es que nos dejen un dato de contacto, que suele ser el email. En este caso, lo que vamos a intentar es integrar WhatsApp Business, como luego vamos a ver en distintas plataformas, para que nos dejen, ellos mismos voluntariamente contacten con nosotros a través del número de WhatsApp que les hemos dado. Entonces, en la fase de atracción WhatsApp Business va a funcionar. La segunda fase es en la fase en la que se llama de conversión. La fase de conversión es cuando esa oportunidad que se ha generado, ese posible interés de alguien por lo que nosotros ofrecemos en nuestra estrategia online, todavía no ha fructificado, pero queremos que fructifique, queremos vender una entrada, queremos que se apunte a un evento, o queremos que se descargue un PDF, queremos cualquier cosa o monetizar directamente. Entonces, lo que tratamos de alguna manera es de convencer a la persona de que nosotros somos la mejor opción. En ese caso, WhatsApp Business también nos puede ayudar, nos puede ayudar a lograr que lo que era una oportunidad se convierta directamente en un cliente. Por lo tanto, también es útil en esta segunda fase. Y por último, en la tercera fase, que es la fase de fidelización. La fase de fidelización es cuando ya tenemos cliente, ya el cliente ya nos conoce, ya ha convertido, esa oportunidad se ha convertido en una venta en una venta. Y entonces, tenemos que fidelizarlo. ¿Cómo lo fidelizamos? Pues a través de promociones, a través de campañas, a través de información newsletters, a través de felicitaciones en onomásticas, recordatorios o promociones por fechas especiales señaladas. Y ahí también WhatsApp Business nos va a ser útil. Tradicionalmente, esto lo hacemos con email marketing y demás. ¿Vale? También podemos utilizar WhatsApp Business como una herramienta de email marketing. Por lo tanto, se trata de una aplicación, de una herramienta de marketing online de amplio espectro que vamos a poder utilizar en cualquiera de las fases que atraviesa nuestra relación, desde que alguien nos encuentra hasta que se convierte y se fideliza. ¿Vale? Entonces, a modo de introducción, que sepáis que no se trata de una aplicación para hablar con nuestro amigo de Albacete, sino que se trata de una aplicación para dar un servicio de atención al cliente y lanzar campañas, promociones y demás. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene una visión absolutamente profesional. Vamos a empezar, entonces, a explicar por qué deberíamos integrar WhatsApp Business dentro de nuestra estrategia de ventas online. Permitidme que haga en este punto un poquito de historia, un poquito de historia para que entendáis. Bueno, no os lo he dicho, sí lo he dicho al principio, para que os vayáis incorporando más tarde. Al final de cada bloque y al principio, aunque yo voy leyendo en el chat y puedo intentar contestar en tiempo real lo que me vayáis preguntando, pero si tenéis algo que preguntar, por favor, decirlo. Yo os contestaré de viva voz las medidas de imposibilidades y vosotros podéis utilizar el chat sin problema cuando queráis. ¿Vale? Entonces, ¿por qué deberíamos integrar WhatsApp Business en nuestra estrategia de ventas? Haciendo un poco de historia, para los que no sepáis, yo debo de suponer que la mayoría conocéis esto que os voy a decir ahora, pero es muy posible que muchos de vosotros que estáis conectados o los que después lo vayáis saber, descubráis algo que no sabíais. Y si solo quiero tener un número de teléfono, no se puede usar también. No tiene sentido porque a modo particular ya existe el WhatsApp normal. Ana, entonces, esto está pensado, de hecho, luego cuando veas las características verás que la definición de tu ficha de contacto, tú como propietaria, va a pedirte datos de empresa y tiene una serie de características muy propias de empresa. No tiene mucho sentido que lo quieras utilizar a modo particular porque eres autónoma. Bien, puedes tener tu WhatsApp personal con tu número personal y luego un WhatsApp, incluso un número de teléfono fijo, que ya lo vas a ver, asociado a tu actividad profesional. Entonces, puedes tener WhatsApp personal y WhatsApp business para tu actividad profesional sin ningún tipo de problema, suponiendo que cuando dices utilizarla a modo particular es porque eres autónoma. Eres autónoma o empresaria, eres en ese sentido, tienes una actividad profesional. ¿De acuerdo? Entonces, es ese sentido de la herramienta general. Bueno, haciendo un poco de historia, espero que recordéis, los más veteranos, que WhatsApp no nació con un interés general, el interés que ahora mismo tenemos. WhatsApp nació simplemente para saber si una persona estaba disponible, es decir, una especie de you there, es decir, estás ahí, o toc, toc. Y eso era WhatsApp al principio, la idea que Yang Kun creó bajo la idea de un WhatsApp, ¿no? En el año 2009, donde vosotros no teníais, la mayoría de vosotros, porque además no estaban al alcance y no existían smartphones y demás, prácticamente no teníais ninguno. Por lo tanto, WhatsApp no era lo que vosotros conocéis ahora. Y esta idea, como spin-off, fue la que germinó algo que en el año 2010 y 2011 ya se lanzó para las primeras versiones de Android y las primeras versiones de Windows Phone, donde permitía enviar imágenes y ya se empezaba a manejar la aplicación como mensajería y también con el envío de imágenes. A partir de entonces ya se empezó a hacer popular, si es que podemos decir que en los años 2010-2011 estas tecnologías eran populares que todavía no lo eran, pero eran tecnologías bastante avanzadas. Lo que no es popular aquí, en cambio, sí es popular ya en Estados Unidos y en el año 2014, cuando se habían alcanzado los 400 millones de usuarios, Facebook compró WhatsApp. Yo quiero pensar que vosotros sabéis que Facebook es el dueño de WhatsApp. Cuando preguntan, luego veremos datos, pero cuando preguntas a la gente muchas veces si está en Facebook, te dicen, no, no, yo es que Facebook no lo quiero. Y luego le preguntas si tienes WhatsApp y te dicen, claro, claro que tienes Facebook. No vamos a entrar en este webinar, este webinar no va a hablar de uso de los datos, ni de exposición pública de los datos, ni del negocio de venta de datos, pero tener en cuenta que estamos hablando de una herramienta gratuita que pone una gran multinacional que sale habitualmente en las noticias sobre sospecha de venta de datos. Y no os olvidéis, y esto va a ser lo único que nombre en el webinar, que cuando algo es gratis, el producto sois vosotros. Entonces, cuidado con lo que compartís, porque estamos hablando de una herramienta de WhatsApp, perdón, de Facebook, que forma parte, igual que Instagram, de su familia. En el año 2015, hace muy poquito, fijaros qué fechas más cercanas a nuestra realidad, es cuando empezó la versión de que ya tenía llamadas de voz, a través de VozIP, y algo que, yo no sé si manejáis o no, pero a la gente muchas veces le sorprende, porque WhatsApp se asocia siempre con móviles, pero señores, WhatsApp se utiliza como web también, es decir, existe la versión de WhatsApp web, que yo no sé si sabéis manejar o no, o habéis manejado alguna vez, de hecho, la versión de WhatsApp Business, el consejo que os voy a dar durante el webinar es que no lo utilicéis a través del móvil, porque os que llevará errores, el consejo siempre es que lo utilicéis a través de la versión WhatsApp web, ¿vale? Porque existe la posibilidad de utilizar WhatsApp, igual que Telegram y demás, por la web, y es mucho más seguro, es mucho más fiable, y sobre todo, a la hora de utilizarlo, vais a cometer menos errores, porque con el móvil tenemos una cierta tendencia a cometer errores, y luego le echamos la culpa al corrector o le echamos la culpa a cualquier tipo de cosa, y es básicamente, no le podemos echar la culpa nada más que a nuestra incompetencia, porque no nos tomamos nuestro tiempo, nos relajamos, pensamos en la estrategia de lo que vamos a decir, lo redactamos, comprobamos que no tiene errores, todo eso no lo hacemos en el móvil, pero delante de un ordenador sí, entonces mi consejo es que utilicéis WhatsApp a través de la web, en el caso de un uso profesional, luego hablaremos de esto con un poquito más de detalle. En el año 2010 los servicios incluyen las videollamadas, y en el año 2017 fue cuando se anunció lo que hoy vamos a descubrir en este webinar. Realmente, WhatsApp Business se puso en marcha definitivamente el año pasado, es muy, muy, muy actual, y solamente funcionaba para Android, no era masivo ni mucho menos, y desde aproximadamente finales de abril, principios de mayo, ya existe disponible en unos cuantos países seleccionados, creo que prácticamente ya en todos, aunque empezó en 7 países, ahora ya prácticamente está en todos, incluido España, la versión de iPhone. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la pequeña historia de cómo hemos llegado aquí. Lo cierto es que si hablamos de apps de mensajería, tenemos que estar pensando en estos datos. ¿Por qué tenemos que plantearnos utilizar WhatsApp Business? Pues porque hay 11 millones de usuarios que nos pueden leer y con los que podemos interaccionar. 11 millones de personas que tienen instalado WhatsApp Business directamente a sus móviles y a los que podemos acceder con una estrategia correcta. La segunda aplicación más utilizada como mensajería también es de Facebook, es el Messenger, el Facebook Messenger, y luego ya en otros estadios, en otros escalones totalmente distintos. Tenemos Skype, Telegram y otras un poquito más minoritarias. Estas son en España. Esto es de lo que estamos hablando de España. Aquí los españoles somos así. Si vamos al mundo, la cosa cambia un poquito más, ¿vale? Es decir, WhatsApp sigue siendo el medio en general que se conecta en el 94% de los internautas del mundo mundial tienen WhatsApp instalado y luego pues utilizan otro tipo de aplicaciones como puedan ser el SMS tradicional. No creáis que el SMS está en desuso. Si tenéis aplicaciones de banca sabréis que recibís SMS para validar las claves. Sigue siendo el método más seguro. Las notificaciones de Hacienda o las notificaciones oficiales se hacen a través de SMS para garantizar que se recibe, el SMS sigue funcionando. Y luego ya tenemos aplicaciones de tipo Line que es muy utilizada, por ejemplo, en Japón, etc. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son razones de peso numéricas que nos deben hacer que entendamos que WhatsApp es importantísimo y no podemos utilizarlo solamente para crear un grupo de papis y mamis de primero de la ESO. Eso no puede ser. Necesitamos, si somos empresarios, necesitamos incorporarla a nuestra estrategia de marketing online. Los datos de WhatsApp. En marketing utilizamos un concepto que se llama el Bayer Persona. El Bayer Persona es el target, el objetivo. Es decir, nuestro comprador ideal. Y nuestro comprador ideal no podemos hacer lo que sea... Es distinto para cada plataforma. Nosotros, si hacemos una estrategia en Snapchat para señores y señoras mayores de 70 años, pues posiblemente tengamos un problema porque los usuarios de Snapchat no corresponden con ese perfil y vamos a fracasar casi con toda probabilidad. Necesitamos conocer cuál es el perfil al que podemos orientar nuestras acciones. Y, dependiendo de ese perfil, dependiendo de ese Bayer Persona, vamos a poder saber qué posibilidades reales tenemos de tener algo de éxito en nuestras acciones. El usuario de WhatsApp, según los estudios, nos dice que es indistintamente hombre y mujer, que no hay un problema en ese sentido, que tiene una media de edad de 38 años, lo cual acerca más hacia los jóvenes que hacia los más mayores, pero tiene una edad que no es demasiado joven tampoco. Estamos hablando de que utilizan WhatsApp aproximadamente seis veces al día y con una ventana de una hora y media diaria, lo cual, por otra parte, debería de hacernos pensar qué estamos haciendo con nuestra vida y por qué le estamos dedicando una hora y media a cosas que antes no hacíamos. Pero bueno, esto ya es otra historia, esto es otro tipo de discusión. Y, básicamente, aunque hay un 20% que se conectan a través de web, la mayoría se conectan a través de dispositivos smartphones o iPhones y un pequeño porcentaje, un 16%, lo utilizan desde la tableta. Entonces, sabiendo que hombres y mujeres de alrededor de 40 años, a través del móvil, lo cual significa una pantalla de 5 pulgadas y con una estructura de mensaje muy concreta, porque no podemos pensar que nos van a leer a través de la web, van a leer a través de ese dispositivo y tenemos que adaptarnos y que nos van a dar una ventana diaria de una hora y media para poder conectar con ellos, tenemos que orientar la estrategia que vayamos a definir. Y esta es nuestra oportunidad de negocio. Nuestra oportunidad de negocio se basa en los parámetros que acabamos de ver, que tenemos más de 1.300 millones de usuarios activos en todo el mundo, que se dice pronto. Si pensáis en local, habéis visto que tenemos aquí en España 11 millones de usuarios. Si pensáis en global y tenéis una estrategia definida, por ejemplo, de servicio de atención a clientes, si sois hotel o sois algún tipo de entidad que trabaja fuera de España, pues todavía se extiende mucho más. Y esta diapositiva está un poco desactualizada, porque WhatsApp Business ya está disponible para ellos y que tiene más de un millón de descargas ya en Android, lo cual significa que se está convirtiendo en una tendencia dentro del marketing online y justifica plenamente que estemos esta tarde dedicándole este tiempo. En cuanto a las funcionalidades, también justifican por qué tenemos que integrar. Las funcionalidades que ofrece WhatsApp Business exceden con mucho a las del WhatsApp que vosotros conocéis. Lo primero es que el perfil es de marca. Vamos a poder incluir temas de utilidad, que son, por ejemplo, el sitio web, la dirección, el email. Vamos a poder hacer un perfil de empresa, que no es el perfil personal muy simple que tiene el WhatsApp habitual. Vamos a poder utilizar una base de datos de contactos, no le llamaría base de datos, pero bueno, vamos a, como queráis, una lista, donde podemos incluir etiquetas. Las etiquetas nos van a permitir segmentar a nuestra posible audiencia para luego enviar campañas. Esto es algo muy importante, que podamos incluir etiquetas y hacer listas dentro de nuestros contactos. Esto también lo vamos a poder hacer. Vamos a poder establecer respuestas rápidas a aquello que son preguntas más frecuentes o mensajes que enviamos con mayor frecuencia. Distinguiremos entre mensajes preprogramados, que vamos a ver ahora, y los más frecuentes. Entonces, podemos directamente, pues, tener, igual que pasa con el mail, que puedes poner un autorrespondedor si estás de vacaciones, envía un mail automático o no, pues, esta funcionalidad también la incorpora. Vais a ver también que todas estas cosas están en desarrollo, en la mayoría de los casos. Es decir, estamos hablando de una herramienta muy novedosa y supongo que, para los que tengáis un poquito de experiencia en el marketing online, sabréis que las aplicaciones que se lanzan siempre se lanzan casi en modo globosonda para ver si son aceptables, si son adoptadas por el mercado y después empiezan a incorporar mil funcionalidades. El Instagram actual no tiene nada que ver con el Instagram de hace cinco o seis años y un montón de aplicaciones que utilizamos en el marketing online continuamente. De esta forma, todo lo que vamos a ver hoy son funcionalidades que mejoran y dan potencia de negocio al WhatsApp, pero que todavía son muy mejorables. Es decir, vas a encontrar que si realmente mejora lo que hay, pero lo que hay todavía puede ser muy mejorable y esperamos que en el futuro lo sea. Por ejemplo, los respondedores automáticos y demás, los mensajes automatizados también, que tienen que corresponder con lo que os dije del email cuando no estáis disponibles, porque esto es un servicio de atención 24 horas y vuestro negocio no está a las 24 horas abierto posiblemente. Entonces podéis poner mensajes de autorrespuesta en los momentos en los que vuestro horario no corresponde a un horario de apertura. Algo interesante, aunque muy primitivo todavía, es el acceso a estadísticas. También dentro del marketing online tenemos la parte de estrategia, la parte de monitorización de comunidades, gestión de comunidades, que aquí WhatsApp es muy potente porque es un gestor de comunidades online. La parte de contenidos, que WhatsApp también nos va a permitir incluir contenidos multimedia. Y por último está la parte de medición, la parte de analítica. La parte de analítica, WhatsApp ya la incorpora también. Entonces, WhatsApp Business trae un módulo de estadísticas que nos puede llegar a ser bastante útil en un momento dado. ¿De acuerdo? Que sepáis que funciona así. Las demás funcionalidades, pues a través del Google Board, a través del teclado de Google, tenéis la posibilidad de traducir a 92 idiomas. Cuidado con esto, porque ya sabéis que las traducciones no son muy de fiar en muchos casos. De perdidos a río no se dice en inglés from lost to the river. Cuidado, cuidado con las traducciones. Pero bueno, tenéis una posibilidad. Yo no abusaría demasiado de los traductores automáticos, de verdad. Y algo que para mí es muy significativo, lo he comentado al inicio en la introducción y se comentará bastantes veces a lo largo de esta presentación, el índice de conversión. Vamos a ver. Cuando captas a alguien en el marketing online tradicional a través de un call to action, una llamada, un anuncio publicitario, una landing page, lo que sea. Las conversiones son muy pequeñas. Estamos hablando de una conversión de un 3 o un 4% ya puede ser muy exitosa. Ya unas conversiones superiores a dos dígitos son estratosféricas, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario muchas veces no viene preconvencido, no contacta contigo, no está en esa fase en la que ya ha decidido. Pero en cambio en WhatsApp Business, cuando alguien decide interactuar contigo a través de ese tipo de herramientas, lo tienes que hacer mal. Es decir, o puede ser que directamente no interesa, no llegues a ningún acuerdo. Pero las posibilidades de conversión son mucho más altas porque el usuario ya viene con una intención. Y esa intención, y además ha sido voluntaria, va a hacer que vuestros índices de conversión sean muy buenos si lo sabéis hacer bien en una estrategia. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas os va a ofrecer esta herramienta? Pues son múltiples. Primero lo del público amplio. Muchos no tienen instaladas redes sociales en sus móviles. En cambio WhatsApp sí lo tienen. Por lo tanto, tenéis un mecanismo de comunicación importantísimo. Muy importante. Vuestra relación con el cliente y la atención que le dais si lo hacéis bien con WhatsApp Business va a dispararse. Y sabéis que hoy en día la valoración que recibís, vuestra reputación, vosotros como profesionales o vuestros establecimientos o vuestros negocios, si trabajáis para un negocio, depende mucho también de la valoración que recibáis y la relación que tengáis con los clientes. Una mala relación con un cliente puede llevaros a malos comentarios que pueden hundir directamente la reputación de vuestro negocio. Si lo hacéis bien con WhatsApp Business lograréis mejorar enormemente el servicio de atención al cliente. Vais a mejorar vuestra imagen de marca. Aparte de estar claro que ya no vivís en el siglo XX, que habéis entendido que estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución digital, y que estáis utilizando las últimas tecnologías. Público muy amplio, depende de si tienes contactos agendados o no. Sí, la diferencia es que aquí los contactos agendados se agendan ellos. Es decir, ellos son los que van a pedir ser agendados. Me explico, no vamos a comprar bases de datos. Quien utiliza, tú pones tú. Luego veremos en algún ejemplo de campaña y veremos que la gente voluntariamente va a conectarse y de forma voluntaria te va a autorizar a que estés con ellos. Eso te puede hacer que una campaña puedas captar de repente a 4.000, 5.000, 7.000, 10.000 referencias que voluntariamente han hecho doble check. Es decir, han verificado que quieren formar parte de esa lista. Entonces, claro, tiene un público muy amplio y tiene mucha visibilidad. De hecho, cuando veáis las campañas, que veremos luego en el módulo número 5, veréis que se convierten en masivas. Cuidado, cuando tenemos un problema muchas veces, y es que si tenemos 20 contactos sabemos qué hacer con ellos. Si tenemos 20.000, a veces no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, también tendréis que tener diseñada la estrategia de éxito. Manejar éxito no es fácil. Es decir, no pasamos de repente de tener 5 mesas en el restaurante a tener un salón con 500 mesas y podemos perfectamente morir en el éxito. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado también con cómo manejamos este tipo de cosas. Pero, de entrada, nuestra imagen de marca nos va a posicionar en el top. Vamos a hacer algo que el resto de gente todavía no está haciendo. Y eso es muy bonito, eso es muy importante para vuestra reputación online. ¿Qué más ventajas? Esto lo repetió, y lo repetiré siempre. Aparte de que el target al que podemos acudir es un target joven, podemos ir por debajo de los 38 años que os he dicho que es la media, pero el alto índice de conversión está demostrado que funciona. Esto es también bastante importante, esta ventaja. Normalmente los negocios tienen teléfono fijo. WhatsApp Business permite integrar el teléfono fijo dentro de la herramienta. Y esto es algo a lo que nadie está acostumbrado. Entonces, básicamente, luego cuando configuremos veréis cómo se hace, un apartado de cómo configurar, pues ahí os voy a explicar un poquito. Pero podemos incluir, si tenemos un teléfono fijo, un 952 XXX, podemos perfectamente tener en nuestro móvil el WhatsApp personal y el WhatsApp Business asociado con el teléfono fijo de la empresa. Y atender a nuestros clientes a través de WhatsApp, pero con el teléfono fijo. Esto es bastante novedoso. ¿Qué más ventajas? Los mensajes de forma automatizada, que ya os he explicado, y el valor añadido de ser WhatsApp, que no tenéis que explicarle a nadie cómo funciona. Muchas veces generamos canales con nuestros clientes, pero nos tenemos que poner a explicarles cómo utilizar el canal. A veces el diseño que hemos hecho de la landing page o de no sé qué, pues no son del agrado. No, aquí te lo tenemos hecho. Es decir, todo el mundo sabe cómo funciona WhatsApp, todo el mundo tiene el interfaz muy claro. Y por lo tanto, como WhatsApp Business lo va a dar el mismo interfaz, tenemos la ventaja añadida de que el canal y la costumbre del usuario ya está establecido, es conocido y no tenemos que hacer un esfuerzo de formación ni de aceptación. ¿Vale? Que sepáis que esto es un principio por qué deberíamos de integrar WhatsApp Business dentro de nuestras estrategias de ventas. El canal de comunicación ideal, ya os lo he explicado, que es ideal. ¿Pero por qué es ideal desde el punto de vista profesional? Porque vamos a entrar dentro de todo el proceso del marketing. Lo podemos utilizar sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Y bueno, pues esto es redundante con lo que os he dicho, que es exactamente igual que una cuenta normal, pero orientada hacia los negocios. Y se va a notar y va a estar. ¿De acuerdo? Y este sería el segundo módulo. No sé si voy muy deprisa. Tenemos una hora y media y hemos consumido ya un tercio. No sé si voy muy deprisa, si voy muy despacio, pero quiero daros bastante temática. Si tenéis algo que preguntar, aunque ya veis que voy intentando responder sobre la marcha, pero si tenéis algo que preguntar en este momento, pues podéis hablar o callar para el final. Bueno, sin problema. Espero un momentito por si alguien está escribiendo. Ana dice que todo bien. Muy bien, debo de entender que todo bien. Y si alguien está apuntando algo, pues lo respondo sobre la marcha. Continuemos. ¿Cómo funciona WhatsApp Business? Bueno, pues vamos a verle un poco las tripas. En un webinar no existe posibilidad de que os ponga un vídeo y demás. No, esa no es la idea del webinar. Tampoco puedo coger mi móvil y empezar a enseñaros cositas. No. Vamos a enseñároslo a través de la explicación de cómo es esto tan novedoso que es el WhatsApp Business. Lo primero, un esquema. ¿Cómo funciona? Lo primero. Cuando nos enfrentamos a esta herramienta, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es configurar el entorno. Luego veremos que, paso a paso, todos estos pasos los veremos, en la mayoría de los casos, los vamos a ir viendo con un poquito más de detalle. Configurar el entorno no es difícil, pero a la vez tenemos que crear una imagen de marca, que tenemos que crear una imagen de empresa y tenemos que procurar ser muy efectivos. ¿De acuerdo? Configurar el entorno, no os engañéis, puede ser muy fácil técnicamente, pero muy difícil si no tenemos una estrategia o podemos directamente configurar un entorno erróneo. Y ya sabéis que gente que nos visite y que encuentre algo que no le guste, difícilmente va a volver. ¿Vale? Además hay datos que no se pueden cambiar una vez configurados. Esto es opcional, pero yo siempre lo recomiendo. Yo no sé si sabéis, lo hablaremos después al final, que existe una API. La API es una interfaz de programación. Las herramientas de tipo WhatsApp y WhatsApp Business también lo tiene, se pueden integrar con terceros. Terceros son cosas, aplicaciones, que nosotros podemos desarrollar, si tenemos la habilidad o tenemos los medios para ello, o bien podemos tomar aplicaciones que ya están desarrolladas y que se pueden integrar. La API es el protocolo que está entre WhatsApp Business y nosotros, se establece una pasarela donde se habla un lenguaje común. Esta pasarela entre los dos mundos se llama una API. ¿Vale? Entonces, esta API existe. ¿Qué significa? Que podemos enriquecer a nuestro WhatsApp Business. Podemos hacer, por ejemplo, chatbots. Podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial, machine learning, asociadas a WhatsApp. Y lo podemos hacer, incluso podemos diseñar campañas fuera del propio WhatsApp y después en una herramienta totalmente externa, luego veremos también herramientas de todas las tendencias, y pasarlas a nuestro WhatsApp Business utilizando un entorno de programación que se llama API, muy sencillito, donde a través de una llamada la aplicación envía el mensaje y WhatsApp, en este caso, va al mensaje, lo recibe y se lo lleva hacia él. ¿Vale? Así funciona. Para los que no estáis muy familiarizados con lo que es una API. ¿Vale? Es Application Programming Interface. Es decir, Interface de Programación para Aplicaciones. Cuando alguien ofrece esto, lo que hace es que posibilita a desarrolladores a que lo utilicen. Esto lo hace mucho, por ejemplo, Twitter. Twitter, los profesionales lo utilizamos muy poco desde Twitter.com. Existen infinidad de aplicaciones que mejoran Twitter y hacen lo mismo que hace Twitter, pero mucho mejor. Esto, ¿por qué es? Porque Twitter tiene una API a disposición de programadores. Entonces, cualquiera puede hacer un Twitter mejorado y conectarlo a la base de datos de Twitter. Y esto es lo que hace, básicamente, WhatsApp. Ojo, WhatsApp nos va a cobrar. Si desarrollamos y utilizamos su aplicación a través de una API, vamos a tener, de alguna manera, un coste. Pero si ese coste compensa el enriquecimiento que le hemos metido a la aplicación, pues mucho mejor para nosotros. Esto ya es una cuestión de estrategia de cada uno. Entonces, llegado este momento, si queréis, os podéis registrar. Existe un programa, que es un programa gratuito, que se llama Facebook Developers. A recordar que WhatsApp es Facebook. Entonces, os podéis aplicar, os podéis registrar dentro de la parte de desarrollo para WhatsApp. Es de WhatsApp Developers. Y podéis utilizar la API si es que Facebook os ha autorizado para ello. ¿Vale? Tenéis que testear que todo funciona. No pongáis nada en producción sin haber hecho primero pruebas. ¿Por qué crees que puede ser? ¿Será necesario tirar de red móvil asociado? A ver, dice, nuestra experiencia web, versión PC, no enlaza a nuestro WhatsApp Business. Sin embargo, nuestra landing, versión móvil, funciona perfectamente. ¿Por qué crees que puede ser? ¿Será necesario tirar de red móvil asociado a API? Vamos a ver, es Permatamus, pero no sé tu nombre, pero bueno, Permatamus. Verás, está sujeto todavía a fallos este tipo de desarrollos. Como os he comentado, de hecho, luego hablaremos en tendencias de lo de la API, y recordar que esta herramienta se lanzó hace muy poco, el año pasado ya como de forma, entre comillas, masiva, y todavía, Paco, gracias Paco, todavía tiene errores. Entonces, te puedes encontrar con incongruencias como la que estás comentando ahí, y es que hayan cosas que, en principio, deben de funcionar, pero que luego no funcionen. Todos los años, en el H7, que es el congreso de Facebook, a nivel general, y no solamente hablan de Facebook, hablan también de estas herramientas, analizan y dan este tipo de bugs, este tipo de errores. Entonces, tienes que entender, de alguna manera, lo que dijimos al principio del webinar. Cuando algo es gratuito, el producto eres tú. Por lo tanto, tú estás haciendo de beta tester de la herramienta. Y entonces, van a haber cosas que no te van a funcionar, y deberían de funcionar, y una vez que las reportes, entonces, te vas a dar cuenta de que estás trabajando gratis para Facebook. Bien, ellos te dan una herramienta poderosísima gratis, y tú, a cambio, estás haciendo de beta tester gratis, y es así como funciona. Por lo tanto, esto que estás comentando, de que, efectivamente, es decir, que no enlaza a business desde un sitio, pero, en cambio, sí te enlaza, sin problemas, desde una landing, simplemente porque le has puesto el código en la landing, y te funciona bien, y ese mismo código debería de estar funcionando a través de la versión de web, y no funciona, y es de ellos, todo viene provocado por los pequeños bugs que tengan, y que irán solucionando. Por lo tanto, repórtalo, y poco a poco irá teniendo más fiabilidad. Pero no te olvides de que estamos en los estadios iniciales de esta herramienta, ¿vale? Testear la escalación tiene que ver con lo que Paco comentaba. Es decir, no supongáis que todo os va a funcionar como vosotros creéis que va a funcionar. Testear que, efectivamente, la experiencia mejora, y no creáis problemas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo de testear, tiene mucho que ver con lo que Paco muy acertadamente estaba comentando como experiencia, que a veces creemos que estamos mejorando nuestros servicios, y lo que estamos haciendo es creándonos problemas a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, testear, por favor, que esto funciona, ¿vale? Y, lógicamente, cuanto más tiempo pase, mejor va a ir. Entonces, los que dan primero dan dos veces. Entonces, no os paréis porque puedan haber errores. Tirar adelante. Aunque hayan errores, lo que funciona mejora seguro lo que ya tenéis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, adelante. Tenéis que configurar bien el perfil, todos los identificadores, los mensajes preprogramados, los mensajes automáticos. Tenéis que ver que todo funciona bien en un entorno controlado de clientes que ya sean de confianza o en vuestro propio entorno. Y, por último, integrar plataformas si es que queréis. Por ejemplo, lo que ha hecho Paco, que es integrar WhatsApp Business con una landing page y demás. Entonces, ya vais integrando las que funcionen, por favor. Las que no funcionen, pues, de momento, no las ofrezcáis, ¿de acuerdo? Y este esquema es el esquema de puesta en marcha antes del trabajo que hay que hacer, antes de ponerlo en producción. Descargar la aplicación y, a tontas y a locas, ponernos a trabajar con ella, pues, desde un punto de vista empresarial, no tiene sentido. No lo haríamos, en general, con nada. Es decir, nosotros no diríamos, oye, diseñame una página web y, sin mirarla y sin nada, pues, el programador que la ha hecho la sube y, antes es Castilla. No, no hacéis eso. Miráis la web, probáis que funciona, corregís errores. Bueno, pues, esto es exactamente igual. Tomar WhatsApp Business como un canal de comunicación. Y eso es muy poderoso, pero, a la vez, os puede causar muchos problemas si no seguís un esquema, como este, que os asegure que lo que ponéis en producción, es decir, visible, realmente mejora lo que estáis haciendo y no crea distorsiones con vuestros clientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podéis hacer con WhatsApp Business? ¿Qué permite WhatsApp Business? Básicamente, son cuatro cosas. Una, crear un perfil de empresa. ¿De acuerdo? Esto ya es una novedad con respecto a un perfil personal. La segunda, utilizar etiquetas. Poder etiquetar a vuestros clientes y segmentarlos. Esto es muy útil para hacer listas y, luego, para poder hacer chats de forma selectiva. Trabajar con respuestas rápidas. Utilizar respuestas preprogramadas, que parece muy potente, realmente es muy básico en este momento lo que hace, pero, en cambio, si estáis utilizando un chatbot externo a través de la API, que es lo que os he comentado antes, que podéis utilizar herramientas de inteligencia artificial, chatbots, y podéis integrarlos a través de una API, podéis directamente trabajar con respuestas rápidas. Si no, la propia WhatsApp Business, de una forma muy básica, ya integra el germen de lo que será un futuro chatbot muy potente. Respuestas rápidas y preprogramadas. Y los mensajes automáticos. Los mensajes automáticos también son muy potentes Estas cuatro cosas son las grandes novedades con respecto a el WhatsApp tradicional. Esto es lo que permite. ¿Cómo lo debemos de configurar? ¿Qué es lo primero? ¿Cómo configurar la herramienta? Lo primero, tenéis que descargarlo de Android o de Apple, como queráis, o con lo que tengáis. Y ahora, decidir cómo lo vais a utilizar. Primero, si ya tenéis vuestro teléfono móvil registrado en WhatsApp normal, no lo podéis registrar en WhatsApp Business. No podéis estar utilizando el mismo número de teléfono en el mismo móvil para dos aplicaciones con usos totalmente distintos. WhatsApp no lo permite. Ya lo vais a ver. De hecho, lo vais a intentar. Entonces, os va a decir que no, que ese teléfono ya está registrado. Entonces, vais a poder utilizar otro número de teléfono o bien el teléfono fijo. A la hora de utilizar el teléfono fijo, o el móvil, vais a tener que verificar que efectivamente vosotros sois los usuarios y no estáis intentando piratearle el teléfono a otra persona. Entonces, ¿cómo se hace? Perdón, he cambiado la diapositiva. ¿Cómo se hace? Si le dais un móvil, os enviará un SMS, os enviará un mensaje para poder verificar que efectivamente vosotros sois los usuarios de ese teléfono. Si le dais un teléfono fijo, en ese caso os van a llamar. ¿Vale? Es decir, está la opción de llamar para verificar. Lo vais a ver. Y entonces tenéis que verificar a través de un servidor de voz, no os va a llamar una persona, os va a llamar un robot, lógicamente, que va a verificar que sois vosotros los que efectivamente sois los propietarios de ese número. ¿De acuerdo? Entonces, podéis tener las dos aplicaciones, WhatsApp Normal y WhatsApp Business, en el mismo teléfono, pero con dos números de teléfono distintos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Dado este paso, lo siguiente será configurar el perfil. Y configurar el perfil tiene un dato que es crucial, que es el identificador, que no se puede volver a cambiar después. Es el nombre de la empresa. Si ponéis un nombre y os equivocáis y luego queréis poner otro o queréis de repente decir no, es que ahora voy a utilizarlo para la otra empresa, para esta SL que acabo de crear, no podéis. El nombre de la empresa es el identificador, es único y no se va a poder volver a cambiar, por mucho que lo intentéis o por mucho que lo pidáis. Por lo tanto, cuidado con esto, ¿vale? Cuidado con esta decisión y tomarla como Dios manda, con su tiempo y decidir para qué estáis utilizando WhatsApp Business, para qué empresa. Pues tenéis un montón de datos, horario de apertura, que es el horario comercial. ¿Horario comercial para qué se va a utilizar? Pues, por ejemplo, para definir los mensajes de fuera de horario comercial. Si alguien intenta contactar con vosotros fuera del horario de apertura de vuestro negocio, si tenéis un negocio físico, entonces podéis preprogramar un mensaje que le responda a través del chat y le diga, hola, en este momento no estamos operativos y demás. En el nombre de la empresa podemos... No van a verificar si lo que estás poniendo es una marca o lo estás poniendo realmente el nombre de la SL o el nombre fiscal, ¿vale? Ellos no te van a pedir un dato que diga, pero vamos a ver, Inmobiliaria López, se llama Inmobiliaria López o es Promociones Inmobiliarias Javier López Gutiérrez CSL. No, ellos no van a pedirte eso, pero si le llamas Promociones Inmobiliarias Javier López Gutiérrez CSL, luego no vas a poder llamarle Inmobiliaria López, que lo tengas claro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi consejo o qué es lo que haría yo? Poner siempre la marca, el nombre comercial. Eso es lo que yo haría, poner el nombre comercial, porque realmente el nombre fiscal puede ser cualquiera. O sea, todas las empresas tienen un nombre por las que le identificamos y luego pueden tener distintas sociedades detrás. Por lo tanto, ahí yo pondría siempre el nombre comercial, la marca que te distingue, ¿de acuerdo? Pero cada uno, teniendo claro que luego no lo vas a poder cambiar, toma la decisión, Lidia, que creas conveniente. Cada dato que está aquí, que tenéis en la pantalla, tiene un sentido, ¿vale? Es decir, no se pide por pedirlo. Por lo tanto, ser honestos, ponerlo bien, cuanto más concretos seáis, mayores posibilidades de uso vais a tener después. Y ahora viene, una vez que habéis configurado, que parece bastante sencillo, ahora viene la estrategia. Y es un montón de cosas que vais a tener que tomar decisiones. A ti, Lidia. Vamos a tener que definir la estrategia. Definir la estrategia no es fácil. Lo primero, tenéis que pensar para qué vais a utilizar esto, ¿vale? La base de datos. No existe churrerías que a la vez vendan periódicos y que a la vez hagan sillas de madera. No existe. Los clientes no son iguales, ¿de acuerdo? No es una herramienta de ámbito general. Tenéis que intentar, de alguna manera, que vuestra base de datos, los que vayan a registrarse a través de las acciones que vais a hacer, que lo hagan con un sentido y que sea una comunidad para algo concreto que luego vayáis a poder utilizar, ¿de acuerdo? Que vuestra comunicación después, al personalizarla, sirva para todo el mundo y no solamente para perder todo lo que hacemos. No sé si me estoy explicando. Tampoco podemos hablar ahora, no tenemos tanto tiempo como para hablar de cómo segmentar bases de datos y demás. Pero tener en cuenta que, a ver cómo os lo explico para que lo entendáis, los clubes deportivos como el Real Madrid tienen sección de baloncesto y sección de fútbol. Y no es la misma audiencia, la del fútbol que la del baloncesto, aunque en un momento dado puedan coincidir. Cuando tú preparas unas comunicaciones y haces una sección y preparas una base de datos para un segmento, lo haces pensando y etiquetándolos según el estilo que vas a utilizar con ellos y exactamente igual con los otros. Pues aquí es hacer lo mismo. No hagáis con una herramienta, queráis llegar a todo, todo, ser muy concretos, ¿de acuerdo? Y hacer que la base de datos tenga lógica y sentido y que las listas sean bastante coherentes e intentarlo. Después tenéis que definir cuál es el mensaje. Los mensajes, intentar que no sean texto. Los textos aburren. Tenemos que apostar por mensajes multimedia. Tenemos que apostar por vídeos, tenemos que apostar por fotografías, tenemos que apostar por algo visualmente atractivo. Y eso va a tener en cuenta la creatividad de la que seáis capaces y que vuestra comunidad vaya a admitir. También está el tipo de lenguaje. No se habla igual, la estrategia de comunicación no va a ser la misma para un público joven que para un público más adulto. Entonces, los que ya sabéis de algo de marketing online sabéis que esto que estoy diciendo realmente es el ABC de cualquier estrategia de marketing online. Pero es que estamos hablando de una herramienta para marketing online. Una herramienta además muy poderosa porque el lenguaje que se habla cuando alguien no nos conoce, el lenguaje que hablamos cuando queremos convertir ese alguien en un cliente y el lenguaje final que es el de fidelización va variando en el tiempo. Y esa estrategia, como WhatsApp Business va a entrar dentro de todo el proceso de nuestro embudo de conversión, vamos a tener que tenerlo claro cómo hablamos en cada momento con nuestros clientes. Y no olvidaros de que son clientes, que no son amigos, que no son contactos, que son clientes, ¿vale? O posibles clientes. Entonces, este apartado que tenéis aquí, estos puntos serían una especie de fact check, es decir, de checks que tenéis que controlar para saber si ya estáis en disposición o no de lanzar la estrategia a través de WhatsApp Business. Primero, ¿qué contenidos vais a distribuir? ¿Van a ser vídeos sobre todo? ¿Van a ser fotos? ¿Queréis que sean textos? ¿Van a ser chats? Tenéis que pensarlo muy bien. ¿Vais a lanzar campañas? No pueden ser indefinidas. ¿Cuándo las vais a lanzar? En fechas señaladas. Por ejemplo, si yo fuera de juguetes o tuviera hoteles, ahora mismo estaría lanzando campañas, pues, de promoción, porque llega a los finales de curso, llegan las promociones, llegan los viajes de verano. Entonces, tenéis que pensar muy bien también en la estacionalidad, ¿vale? ¿Cómo vais a segmentar al público? ¿Vais a lanzar las campañas para padres, para hijos, para señores mayores? Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Cuál es la segmentación? También tenéis que pensarlo. ¿Cómo vais a hablar con ellos? ¿El mensaje que quieres enviar? ¿Va a ser un mensaje clásico, muy de lujo? ¿Va a ser un mensaje coloquial? ¿Vas a utilizar un lenguaje cercano? Luego, en las campañas veréis qué distintos lenguajes podemos utilizar a mí. Hay una que, bueno, ya la diré después, que es la que más me gusta de todas. Y, bueno, pues, da lugar a mucha creatividad. Entonces, todo este tipo de cosas tenéis que pensarlos antes de empezar a trabajar. Y si los habéis pensado, entonces tenéis que ponerla en marcha. Y para ponerla en marcha hay una serie de consejos bastante interesantes. Primero, menos es más. Es decir, esta frase de Pero Grullo que habéis oído mil veces es una realidad pura y dura. Si machacáis con spam, lo vamos a pasar mal. Lo segundo, las listas otra vez, por favor. No envíéis todo a todo el mundo. Utilizar las listas y segmentar muy bien vuestros envíos. No machaquéis a todo el mundo con cosas que no tengan mucho interés. Personalizar la cuenta es muy importante. La personalización de la cuenta implica, sobre todo, la imagen de perfil. Aquí tenéis, por ejemplo, el típico ejemplo que funciona muy bien. Estos chicos de Bombay, que fueron casi de los primeros, que son los Sandra's Cakes, pues, funcionan muy bien. Es decir, esa personalización está clara a qué se dedican. Entonces, no dejéis a la interpretación lo que hacéis. Utilizar una buena imagen de perfil. Utilizar también el estado. El estado de WhatsApp, al igual que las historias de Instagram o las historias de Snapchat, es algo que cada vez se consulta más. La gente lee los estados. Es decir, cuando tú entras, tú ves el estado. Entonces, poner un estado, ir cambiándolo continuamente, ir adaptando el mensaje a la estación, a lo que sea. Es decir, utilizar los estados. Los estados se leen y mucho en WhatsApp. ¿Vale? Personalizarlo. Es decir, esto es lo de los estados, lo que os estaba diciendo. Es exactamente, es una tendencia. Cuando tú utilizas WhatsApp, la gente va a ver la imagen y el estado. Y eso, si no, analizaros a vosotros mismos. Cuando tenéis un nuevo contacto en WhatsApp, ¿qué es lo primero que vais a ver? Pues, vais a ver la foto y el estado. Entonces, tener en cuenta que esa va a ser vuestra tarjeta de visita. Mejorarla. Tomaros vuestro tiempo con ello. Utilizar herramientas externas que os ayuden. Vais a ver luego en el último apartado de herramientas. Y exprimir al máximo las posibilidades que ofrece la herramienta. Voy a correr un poquito porque me está pillando el tiempo. Me estoy dando cuenta que me estoy relajando y voy a correr un poquito. ¿Vale? Entonces, exprimir las posibilidades. Exprimir las posibilidades significa que no hagáis spam. Que no se os detecte como algo intrusivo. Que calendarizar muy bien vuestros mensajes e intentar que tengan sentido. Que la gente cuando lo reciba lo tomen como una novedad y no como algo pesado. ¿Vale? Intentar que se os conozca a través de las redes sociales. Puesto que os estáis esforzando en hacer las cosas bien. Y vais a tener otra presencia. Ya tenéis presencia como empresa. Tenéis presencia en Facebook. Tenéis presencia en Instagram. Tenéis presencia en Twitter, en LinkedIn. Por utilizarlo. Es decir, no tengáis vergüenza en decir que lo tenéis. Hacer posts donde expliquéis a todo el mundo que os estáis esforzando y habéis creado un nuevo canal de comunicación. ¿Vale? Y para que la gente lo use, hacer códigos de descuento. Ofrecer promociones exclusivas a través del nuevo canal de WhatsApp. Hacer que los usuarios sientan la curiosidad de al menos probarlo. ¿Por qué? Ofrecer algo. Si no ofrecéis algo, es complicado. Eso se llaman llamadas a la acción, call to actions, concursos, regalos, promociones, descuentos. Pero que sean exclusivos a través del canal de WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo decís en las redes sociales. Hacer una newsletter, mandándosela a todo el mundo. Decirle directamente a todos vuestros usuarios que lo tenéis. Pero es más. Cuando vayáis teniendo listas, utilizar WhatsApp Business también a modo de marketing de newsletter. Es decir, podéis enviar comunicaciones periódicas con novedades, con ofertas, con promociones, con lo que vosotros queráis hacer a través de newsletter. Las newsletters tienen una periodicidad. Las newsletters no es venta. Las newsletters es comunicación. Y no confundáis comunicación con venta. ¿Vale? La comunicación tiene que ser porque tenga que una vez al mes o una vez al trimestre o algo que merezca la pena. Es decir, te actualizo mis noticias. ¿De acuerdo? Incluirlo, como ha comentado antes Paco, en una landing, por ejemplo. Es decir, aquí tenéis un ejemplo, un sitio web. Podéis hacer que aparezca un pop-up cuando alguien entre en una landing. Donde tengáis algo como esto. Donde os aparezca directamente para que dialogue con vosotros y le os deje su número. ¿De acuerdo? Entonces, antes pedíamos el email. Ahora también podéis directamente incorporarlo, la herramienta, en una landing. ¿Vale? Y eso funciona muy bien. En fin. Si tenéis un equipo de soporte, que el equipo de soporte se lo diga a los usuarios. Oiga, ¿usted sabe que puede contactar con nosotros en cualquier momento? Ah, pues no lo sabía. Sí. Pues mire, tómese usted nota. Entonces, que se diga de palabra también en un momento dado. Que se informe, que vuestro equipo, si formáis parte de una organización un poquito más grande. Que vuestro equipo deje claro a los usuarios que se ha abierto un nuevo canal de comunicación. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto ya lo veréis después. Estos son cosas muy sencillitas. Programar fechas señaladas, la Navidad, Día de la Madre. Tenéis que, de alguna manera, hacer promociones. Es un canal de marketing. Por lo tanto, utilizarlo como se hace con los canales de marketing tradicionales. Pero, ¿qué errores debéis de evitar si estáis utilizando esto? Yo os voy a decir ocho. Ocho errores que, de alguna manera, pues parecen muy básicos, pero se cometen. ¿Vale? Lo primero, enviar mensajes sin permiso. Es decir, coger y poner en una base de datos gente que no nos ha autorizado a que estemos en WhatsApp o que les enviemos. Esto no funciona. Tenemos que generar una estrategia que haga que la gente voluntariamente... Vamos a ver luego en el siguiente bloque los casos de éxito. Tenéis que generar una estrategia que la gente voluntariamente os deje el dato y esa base de datos vaya creciendo. Comprar bases de datos, incluir a la gente sin su permiso en una lista. El único que os va a generar son problemas. Y, por lo tanto, no queráis correr. Llevar una estrategia de tortuga. No de liebre. No corráis en este sentido. Hacer que sea sólido lo que estáis haciendo. Y no os arriesguéis a tener problemas con spam. ¿Vale? A ver, si utilizáis vuestro móvil personal como móvil de empresa. Es decir, ahora borráis WhatsApp. Os dais de baja de WhatsApp. Y quitáis vuestro teléfono personal y lo ponéis en WhatsApp Business. Vais a tener un problema. Porque esto es para clientes, no para amigos. Y vais a mezclar temas. Esto no lo hagáis. El propio WhatsApp lo desaconseja. Son gratis las herramientas. Si se pueden poner el mismo teléfono. No cometáis el error de decir, ah, pues, utilizo WhatsApp Business, pero también para mi uso personal. No, no lo hagáis. Esto es un gran error que os va a pasar. Que de repente vais a recibir un meme con el negro del WhatsApp y lo vais a compartir a clientes. Y eso es algo que no podéis permitiros. No cometáis errores de mezclar solamente por intentar hacer las cosas más fáciles. Al revés, os las vais a complicar. Ya lo veréis. Si no tenéis experiencia de marketing online, tened en cuenta que esto es marketing online. Ponerlo en manos de profesionales o, si lo vais a utilizar vosotros, efectivamente, pierdes toda la información, imágenes. Efectivamente, Paco, además, vienen más cosas, ¿no? Cuidado. Esto es una herramienta de comunicación de marketing online para empresas. Lo que pasa con esto es que, si ponemos herramientas poderosas en manos de alguien sin experiencia, tendremos problemas y luego tendremos que ir detrás del problema. Incluso podemos crearnos un gran problema de reputación. No lo hagáis. Practicar, si vais a hacerlo vosotros, entender que esto no es el WhatsApp tradicional. Por lo tanto, formaros un poquito, rodarlo antes de hacer acciones de verdad. Y si tenéis dudas, ponedos en manos de profesionales que os ayuden o incluso os den ese servicio. Esto lo he comentado antes, pero lo voy a recalcar otra vez ahora. Existe WhatsApp web que se hace a través de sentado, con tranquilidad, delante de un portátil o delante de un sobremesa. Y no nos lleva a errores. Entonces, el número de volumen, el volumen que vamos a tener que responder de mensajes como negocio es elevado. Si os ponéis a contestar sin reflexionar sobre lo que estáis diciendo, y son clientes, no son amigos, cuidado, podéis meteros en un problema. Por lo tanto, el consejo es que, exactamente igual que decimos en cualquier herramienta de marketing online, en cualquier red social, hacerlo con tranquilidad y utilizar la versión de web para manejar este interfaz tan potente. Podéis utilizar el móvil para monitorizar o para una respuesta muy concreta, pero cuando veáis que tenéis que establecer un diálogo que os puede llevar a una oportunidad importante para vosotros, hacerlo, por favor, a través de un medio que os dé una cierta tranquilidad, una cierta estabilidad, y no tengáis luego que decir que ha sido el corrector rotográfico o que ha sido, no, ha sido vuestra falta de pericia. ¿Vale? No os permitáis cometer ese tipo de errores. No enviar mensajes fuera de horarios comerciales, no contestar a mensajes sin tener claro qué es lo que estáis haciendo, esto tiene mucho que ver con trato con trolls, no os creáis que aquí no van a haber trolls. Si creéis que aquí os vais a encontrar en un camino sin problemas, alfombrado, para que disfrutéis, no. Aquí van a aparecer trolls, aquí van a aparecer problemas, y os podéis encontrar inmersos en un problema serio si no tenéis una cierta metodología de manejo de comunidades. Por lo tanto, formaros un poquito en el manejo de canales de comunicación y en el manejo de comunidades online. No abuséis de los textos, mucho mejor imágenes, y, a ver, no solamente es ventas, lo he comentado varias veces durante el webinar y lo vuelvo a decir, es comunicación. Comunicación significa que si solamente utilizáis esto para vender, se lo van a quitar directamente. ¿Por qué? Porque estamos hartos de que nos molesten solamente para ventas. Informar, comunicar, ser atractivos, ¿de acuerdo? No utilizarlo solamente como venta. Entonces, estos serían los consejos, los errores comunes que solemos hacer cuando no entendemos que este WhatsApp no es el otro WhatsApp, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algún caso de éxito, nos quedan 20 minutos, voy un poquito más rápido, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Vamos a ver una serie de casos de éxito de gente, pero, ojo, no solamente WhatsApp Business, algunos de los ejemplos que vais a ver son anteriores a WhatsApp Business, son directamente buen uso de WhatsApp, pero que ahora con la nueva herramienta todavía tienen más sentido. Las empresas que lo hicieron en su día y que no tenían WhatsApp Business, pero ya utilizaron WhatsApp, hoy en día todavía le sacarían mucho más rendimiento a las campañas si lo hubieran hecho con esta herramienta. Por lo tanto, no sirven de ejemplo. La primera de ellas es Cacaulat. A través de la campaña esta que estáis viendo de Buscando a Pepi, ellos dieron, hay un personaje, un personaje que ellos ocultaban dentro de vallas publicitarias, promociones y demás, y cuando un usuario descubría al personaje, pues lo que hacía es que hacía una foto y lo enviaba a Cacaulat WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucedía era que participaban en concursos, eran parte de una comunidad, bueno, pues a través del hashtag Cacaulat y la campaña Buscando a Pepi, que tenéis aquí un ejemplo de un usuario, pero ahí tenéis la etiqueta Cacaulat, estamos hablando de que en tres meses capturaron 380.000 usuarios que entraron gratis, es decir, lo hicieron voluntariamente y simplemente por un concurso, por promociones, a través de Buscando a Pepi. La gente participa y, como veis, este es uno de los ejemplos de cómo hacer un canal directamente con WhatsApp Business de Cacaulat WhatsApp y el hashtag Buscando a Pepi, perdón, el hashtag Cacaulat, y aquí tenéis esto, y contestaban automáticamente con un mensaje preprogramado, ¿vale? Aquí tenéis la campaña que se puede hacer, 380.000 participarán en la campaña, que se dice pronto, ¿eh? Bifrutas hizo algo muy parecido. Aquí tenéis, es decir, se trata de sortear una moto. En este caso, los usuarios tenían que comprar dos productos de la marca y enviar la fotografía del ticket de compra junto con lo que estáis viendo ahí, este es el cartel, a ese número de WhatsApp. Es decir, agréganos, envíanos la foto del ticket de compra de dos productos y entrarás 38.000 usuarios. Y las ventas, por supuesto, se notaron un montón, se dispararon. Es decir, a la gente tenéis que ofrecerle algo, pero si le ofrecís algo y le ofrecís en este sentido, aquí tenéis cómo fue la campaña, funciona y funciona muy, muy, muy bien. Bien, esta campaña fue de Watch Travel, es una empresa de organizadora de viajes, aquí tenéis para las reservas de vuelos a través de WhatsApp, esta es una empresa latinoamericana, lo tenéis en la palabra cotiza, es muy de Latinoamérica, y aquí tenéis cómo funcionó también otro ejemplo de cosas que se pueden hacer, la imaginación es libre. Hellmann's hizo una muy chula, muy chula, que yo creo que es la que mejor ha funcionado de todas, junto con la siguiente, que es mi favorita, no es esta, esta realmente es apasionante. Se trataba de lo siguiente, ponían a tu disposición Hellmann's, que es una mayonesa, como todos sabéis, ponía a tu disposición chefs que te iban a aconsejar a través de WhatsApp lo que podías cocinar con lo que había en tu nevera. Entonces, tú lo que hacías era que abrías la nevera, le enviabas una foto de tu nevera al canal, en este caso a la cuenta WhatCook, significa qué cocino, y un chef te daba recomendaciones sobre lo que tú podías hacer, pues con un trozo de queso fresco, una zanahoria y una lata de espárragos. Y entonces, a funcionarse para entrar en ese chat, tenía su número de teléfono, lo hicieron a nivel internacional, hicieron varios teléfonos para varios países, y los resultados de la campaña son estos que veis aquí. 5 millones de usuarios que impactaron, el 99,5% de los usuarios estuvieron satisfechos con la campaña, más de 13.000 se registraron, y el tiempo de permanencia de los usuarios, la interacción pasó de los 65 minutos con la marca. Eso, en términos de marketing, es una auténtica barbaridad, es una exageración. Eso significa engagement, fidelización. Eso significa que cuando estos usuarios tengan que ir a comprar y pasen por el estantería del supermercado, la marca que, por definición, van a coger es Gelmas. ¿Por qué? Porque tienen una fidelización con la marca a través de esta herramienta importantísima. Y esto es algo que, en términos de marketing, funciona muy bien. Y la que a mí más me gusta, la que más de todas las que he conocido en el tiempo, es la de Absolute Vodka, es esta de aquí. Fue muy divertida, la vivimos en primera persona, fue muy divertida. donde Absolute Vodka, pues, hizo una party, una fiesta muy exclusiva y sortearon dos entradas para poder entrar cualquiera en una fiesta que iba a ser muy, muy VIP, ¿vale? Con personalidades y demás. Y para conseguir las entradas, pues, crearon a Sven. Sven es este portero que tenéis aquí, evidentemente es un montaje. Y había que convencer a Sven, a través de un número de WhatsApp, había que convencer a Sven de que nosotros éramos merecedores de esa invitación. Se primaba la creatividad, se criaba, podías enviar fotografías, vídeos, audios... Bueno, retar a vuestros usuarios a que convenzcan a Sven de que os inviten, pues, hay cosas como, bueno, los ejemplos los tenéis aquí, montajes con el Papa, directamente recomendando a que dejaran entrar a un usuario, fue fantástico. Entonces, todo esto hizo que, aparte de que la imagen de marca se diera muy reforzada, efectivamente las dos invitaciones se dieron, los chats que se establecían con los usuarios fueron magníficos porque se contestaba directamente uno por uno a todas las creatividades y Sven era muy creativo y funcionó muy bien. Todo esto hizo que toda la lista de contactos que habían entrado, bueno, pues directamente más de mil usuarios pidieron entrar en esa fiesta y dos de ellos lograron entrar, ¿verdad? Y funcionó, la verdad es que muy bien, la creatividad está al alcance de cualquiera. Entonces, podéis hacer lo que queráis, pero si le dais a la gente algo que pueda lograr a través de interactuar con vosotros, a través de WhatsApp Business en el teléfono que les deis y tenéis una metodología de diálogo de comunidad, vais a daros cuenta de que os van a entrar por cientos, si no por miles, los usuarios que se van a registrar voluntariamente y a los que luego vais a poder utilizar para distintas acciones de marketing. Os recuerdo, por ejemplo, que el número de teléfono es un dato que en WhatsApp, perdón, en Facebook se comparte. Si tenéis el número de teléfono de usuario podéis localizar al usuario luego en Facebook y podéis hacer muchas acciones comerciales. Son datos que están a vuestra disposición y que luego podéis explotar. Nos queda un cuarto de hora, vamos a ir directamente al último módulo, a no ser que queráis preguntar algo, pero bueno, ya veis que incluso antes de que existiera WhatsApp Business, el propio WhatsApp ya te permitía esto. Lo que pasa es que estos usuarios al final quedaban poco segmentados, no podías etiquetarlos, la posibilidad de explotarles luego en acciones comerciales eran mucho más limitadas que ahora que tenemos esta herramienta a nuestra disposición. ¿Qué tendencias tenéis que vigilar? Pues hay cosas que están pasando, hay cosas... Facebook se ha dado cuenta de que esta es una acción exitosa y como es una acción exitosa la va a potenciar y ya está anunciando una serie de cuestiones que van a enriquecer la herramienta y si ya tenéis una experiencia, una estrategia e incluso acciones que os han llevado a errores, que como ha comentado Paco, que ha perdido ficheros, imágenes y demás, porque ya... ¿Se puede usar una de las mismas cuentas más de una...? Sí, sí podéis, ¿vale? Lo que no podéis es utilizar el número de teléfono que ya tenéis de WhatsApp, no lo podéis utilizar para WhatsApp Business, pero sí podéis utilizar la misma cuenta en distintos dispositivos, ¿vale? Las tendencias que os estaba diciendo. Aquí tenéis que vigilar y tenéis que entender que esto va a ser un proyecto... A la vez, no lo sé, keep on fresh, no sé tu nombre, pero mi experiencia no se ha dado en ese sentido. Es decir, yo sí he utilizado desde distintos dispositivos, pero en concurrencia no es algo que yo haya experimentado todavía, por lo tanto no te puedo esperar. Paco, que ya tiene experiencia con la herramienta, te está diciendo que sí, ¿vale? Es concurrente, ¿vale? Una cosa es que sea multidispositivo y otra cosa es que tenga concurrencia. La concurrencia yo no la he probado, pero bueno, ya tienes la respuesta que te han dado que sí. Entonces, por terminar, vigilar lo que funciona y lo que vaya desarrollando Facebook. Cuidado, las tendencias, algunas se consolidan, algunas se consolidan y otras no se consolidan. Por lo tanto, vigilar, pero no implementéis algo hasta que no esté realmente bien testado y tengáis claro que funcione bien, ¿vale? Entonces, las APIs. Lo de la API, que es el interfaz de programación de aplicaciones, el Application Programming Interface funciona y funciona desde hace bastante tiempo para WhatsApp y ahora también funciona para WhatsApp Business, pero todavía no está testado del todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es una API? Una API básicamente es código, es código. Es decir, lo que hace Facebook, en este caso WhatsApp, es que te proporciona el código que debes incluir para que se pueda utilizar desde tu aplicación o desde un tercero, WhatsApp Business. Y entonces lo puedes integrar, ¿de acuerdo? ¿Qué puedes integrar? Pues puedes integrar lo que ellos te permitan, no todo, ¿de acuerdo? Pero cada vez se pueden hacer más posibilidades. La familia WhatsApp se convierte, perdón, está conformada hoy en día de estos tres productos que veis en pantalla. El WhatsApp normal, que es para usuarios privados, el WhatsApp Business, que es para Small and Medium Enterprises, para pequeñas y medianas empresas, y las APIs que están pensadas para compañías que quieran diseñar o integrar en WhatsApp Business sus propias soluciones, como por ejemplo pueden ser chatbots, ¿de acuerdo? ¿Y para qué lo puedes utilizar? Pues hombre, no para todo, ¿no? Porque también el propio WhatsApp pues quiere que el uso sea profesional, no para que haga chats y hablemos de fútbol, no se trata de eso. Entonces, puedes enviar notificaciones, puedes enviar Customer Service, puedes utilizar cosas que el propio WhatsApp te permite, ¿de acuerdo? Esto, esto va a ir mejorando, pero utilizarlo, registrarlo, si tenéis necesidad, enriquecer vuestra comunicación, registrándoos en la API, registrándoos en el sistema de desarrolladores de WhatsApp, y poder integrar terceras soluciones, y bueno, pues posiblemente tengáis más éxito del que estáis teniendo ahora. Ahora, el catálogo de productos también está en prueba. El catálogo de productos está siendo testado ahora mismo en unos países muy concretos donde se pretende que se puede incorporar catálogo propio y interfaz a venta, es decir, interfaz a pedidos o a compras, a través de algo que también se está testando, que es plataforma de pagos. Entonces, la plataforma de pagos que vendrá de la mano del catálogo de productos es algo que también está en este momento en fase de beta testers, ¿de acuerdo? Se está probando sobre todo con bancos indios, uno de los grandes mercados de prueba de este tipo de tecnologías es la India, y ya está anunciado en el F8, que es el congreso de desarrolladores que se hace cada año, ya está anunciado que está previsto en breve incorporar una plataforma de pagos asociado al catálogo de productos en el producto WhatsApp Business. Esto es muy interesante porque podéis perfectamente no utilizar solamente como medio de captación, sino también como medio de conversión. Lograr conversión directamente en una herramienta de WhatsApp en este momento no se puede, pero podéis intentarlo en el momento en que la plataforma de pago como tendencia acabe estando incorporada. Y luego, no olvidaros que como hay una API, exactamente igual que en Twitter, hay herramientas que ya funcionan externamente, podéis utilizarla fuera de WhatsApp Business y después el resultado publicarlo en vuestro WhatsApp Business. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis herramientas como por ejemplo Massive Phone que os permite hacer campañas con mensajes personalizados y demás y esas campañas luego se van directamente a WhatsApp Business. ¿Vale? Y entonces es muy interesante no trabajar directamente en esa herramienta sino fuera y luego pasarlo a la herramienta. WhatsApp Marketing también es muy interesante, otra herramienta muy interesante, no vamos a ponernos a verlas una por una, en este caso lo que hace es que cobra por volumen de mensajes, es muy masivo y bueno, pues maneja grandes bases de datos de forma externa. Y WhatsApp Massive que ya tiene más de 10 millones de usuarios activos en España lo que hace es que es una herramienta de atención al cliente con interfaz de WhatsApp Business. ¿Vale? Entonces, bueno, pues las tendencias también van en utilizar la plataforma como interfaz pero tener un back office diseñado donde tú puedas trabajar igual que hacemos en el marketing online que tenemos herramientas como Hootsuite, como Buffer, como audience donde trabajamos y luego el resultado de nuestro trabajo es el que compartimos y el que se ve en las redes sociales. Pues podemos tranquilamente utilizar herramientas de terceros con el interfaz de WhatsApp Business. Y creo que he sido bastante riguroso en la duración, creo que son las 6 menos 5 y por lo tanto hemos cubierto la hora y media con mucho contenido. os veo chateando tranquilamente sobre las posibilidades que tiene de WhatsApp y demás. Bueno, ahora mismo si queréis comentar algo pero bueno, en cualquier caso mi recomendación como profesional del marketing online es que esto es tendencia, es muy novedoso, es una herramienta que os va a ayudar en cualquiera de las fases del embudo de conversión como habéis visto y no desecharla pero utilizarla con cabeza como cualquier otra cosa que haríais en redes sociales o como cualquier otra cosa que haríais en internet. Dice Juan Marín sobre el mensaje automático al tener clientes en esta carretera debería escribir en dos idiomas o se traduce según desde donde me escribe el cliente. No, esta es una de las limitaciones, no se traduce, ¿vale? Es decir, en los mensajes programados ya os he dicho que tiene una ventaja que es que no existía y ahora existe pero pasa con esto. Veréis, en caso de duda porque esto pasa también sobre oye, tengo que tener una cuenta de Twitter en español otra en finlandés otra... Vamos a ver, si vais a tener una sola y solamente una interfaz el consejo siempre es el mismo, escribir en inglés. El inglés es al final el idioma vehicular. Lo acabamos entendiendo todos, entonces no se traduce desde donde se haga si visitaré Córdoba en breve Paco en cualquier caso si tenéis dudas sobre el lenguaje hacerlo en algo que entienda un finlandés que entienda un español que entienda un alemán y hoy en día el inglés es el idioma común de los negocios por lo tanto puesto que estos negocios si vais a tener ese problema Juan hacerlo en inglés y es mucho mejor ¿vale? bueno no sé si hay más preguntas el resto son halagos acordaros de que antes de que os desconectéis os van a pasar un cuestionario de satisfacción y bueno pues que lo exige la consejería y además a mí me parece muy buena práctica y por lo tanto tomaros un poquito de tiempo y aquí tenéis el enlace de la encuesta tomaros vuestros pequeños minutos y contestarlo porque nos va a ayudar a todos a mejorar en el futuro todas las acciones que hacemos y que también os comento que quedan quedan a gracias Coque van a quedar a vuestra disposición el webinar hay un enlace ya veréis y podréis consultar tanto este como el resto de webinars que se programan y que realmente son muy interesantes ¿qué herramienta se recomienda para integrar con un sistema de mensajes propios? gracias Vicente ¿qué herramienta se recomienda para integrar con un sistema de mensajes propios? mensajes propios significa que lo has desarrollado tú TechPyme Cloudland SL ¿qué lo has hecho tú? no sé si me ha oído bueno vamos a ver si lo has desarrollado tú el sistema de mensajes propio me imagino que será algún tipo de chatbot utiliza la API ¿vale? es decir entra dentro de la plataforma de desarrollo es decir Facebook que es el dueño de Whatsapp tiene un plan que se llama Facebook Developers entonces apúntate a la plataforma de desarrolladores de Whatsapp dentro de Facebook y integra tu propia herramienta a través de la API ellos utilizan lo que se llaman si sabes un poco de esto lo que se llaman web services es decir al final van a ser mensajes XML perdón para los que no tengáis un poquito de de conocimiento de esto pero supongo que ellos sí que lo tienen sí que lo han desarrollado ellos te van a dar cuál es el código y cuál es el web service que tienes a tu disposición no todo vas a poder hacerlo pero si has desarrollado tu propio sistema de mensajería tu propio sistema de chatbot asociado con pues no sé un cliente que puedes tener en Telegram o lo que sea y lo quieres poner a través de este hazlo a través directamente de no aplicaciones de terceros sino de tu propio desarrollo si es que has sido desarrollador por eso en caso de que no hayas sido desarrollador pues busca herramientas que hay un montón no tantas como porque acaban de empezar dice Julia si puedes poner otra vez el enlace a la encuesta si podemos ponerlo está un poquito más arriba Julia no sé si lo ves en el chat pero a lo mejor tu dispositivo no te lo permite si no tienes tu propio desarrollo que no es el caso porque decís que lo habéis desarrollado y quieres integrar una herramienta de chatbot o una herramienta de inteligencia artificial con o autorrespondedor con WhatsApp Business vas a tener que hacerlo a través de los mecanismos que tenga la herramienta y te van a cobrar por ello ¿de acuerdo? entonces ya que vas a pagar elíjela bien ¿vale? y si tienes dudas no lo hagas merece la pena que utilices hasta que te familiarices con tus usuarios que lo hagas tú por tus propios medios si ya tienes la herramienta pues directamente a la red de desarrolladores y a utilizar la API y los web services que te provee Facebook bueno pues creo que se nos está acabando el tiempo que debemos desconectar ha sido un placer todos vosotros que habéis dedicado vuestro tiempo a estar aquí a los que lo estéis viendo después pues muchas gracias también por haber estado aguantando durante una hora y media espero que haya sido de provecho y os animo a que sigáis viendo los webinars que la Junta de Andalucía va programando porque intentamos que sea lo más interesante posible muchas gracias 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 Gracias.